Pues está en la mira de todos. Juan Luis González Alcántara Carranca que dice ya me voy, sí, solamente falta que el Senado lo apruebe su renuncia, y si no lo aprueba, pues se va a tener que aguantar hasta que llegue su turno de irse. Pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fue tema de de debate fuerte, y el senador Insunza dice de Morena, son jaladas, ¿Cómo se le ocurre tomar como punto de referencia una ley electoral? No es materia para la Cámara de Senadores, para la Suprema Corte, nada que ver con asuntos electorales, eso es una cuestión meramente del Tribunal Electoral, no de la Suprema Corte. De esas y más cosas le soltaron Lilia, la diputada de también diputada morenista, también habló fuerte, esto fue lo que dijo. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. El día de ayer el ministro Alcántara Carrancá dio un golpe de timón a lo que se entiende como el proceso de selección de los juzgadores en este país. Sin sorpresas, la verdad, aprobó que hay partes de la Constitución, que son inconstitucionales y otras partes que son constitucionales. Todo depende de las ganas y la afectación que tenga a los ministros de la Corte. Lo que ha dicho el ministro Carrancá es que el proceso de selección de algunos juzgadores, específicamente jueces, pues es inconstitucional, tratando de detener lo que hoy estamos proponiendo en este Poder Legislativo. No solamente el poder estructurar el comité que se encargará de evaluar los perfiles de los juzgadores que podrán ser llevados a las urnas en el 2025, sino de detener el proceso completo. ¿Por qué esta acción del ministro Carrancá no es adecuada? Primero, porque es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el único ente que debe de atender las cuestiones de constitucionalidad en lo que se refiere al artículo 500 de la Ejipe, que es el que determina la atribución de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de formar el comité de atención de los candidatos a juzgadores. Y segundo, porque la Constitución en su artículo 96 no puede ser determinada inconstitucional. El día de ayer dimos un debate no solamente amplio, sino bastante ilustrativo, donde nos dimos cuenta que algunos integrantes de la oposición ni siquiera saben qué dice el artículo 61 de la ley de amparo, que dice a la letra que no podrán ser susceptibles del amparo las reformas en materia constitucional. Lo que es cierto es que la integración de este comité nos pone en el inicio del proceso electoral que se dará en el dos mil veinticinco para sustituir ya a algunos juzgadores, jueces, magistrados y ministros de la corte. Hoy recibimos la noticia que ya siete ministros, seis hombres y una mujer han decidido no participar en este proceso. Dirán ustedes se han rendido, dirán ustedes ha entrado la sensatez en los ministros de la corte, no, lo que resulta es que se van a retirar en este momento porque quieren retirarse con todos sus saberes de retiro. Como dicen en mi pueblo y de manera más transparente, se van con todas las canonjías de la ley que les hemos garantizado justo, no solamente en la reforma constitucional y sus transitorios, sino en la reforma legal. Que a la letra también dice que si los ministros deciden no participar y retirarse hoy de la carrera judicial, podrán tener todos los beneficios de retiro que tienen actualmente los ministros y que tuvieron los ministros en la época del neoliberalismo. No hay sensatez en la corte, no hay sensatez en la corte, no hay sensatez en los ministros, pero hay sensatez y sobre todo hay fuerza y contundencia en esta Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y lo habrá en la selección de los comités. Entonces, hay alguien que me está silbando, pero no haremos caso a la oposición, hay que entender primero el proceso del que estamos siendo parte y luego se dedican a interrumpirlos. Entonces, decir que hoy estamos presentando estos nombres que son parte de la propuesta del Comité de Selección del Poder Legislativo, uno de los tres comités que podrá seleccionar a los juzgadores que aparecerán pues en las actas de selección del dos mil veinticinco. Es cuanto, presidente, y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Lilia Aguilar, así se expresó, pero fíjese que estuvo en la Cámara de Senadores, el senador Insunza, sí le peló el cohete a Alcántara Canacá, dijo, ¿qué es eso?, ¿qué es esto?, dijo, porque yo leí todo y sé de lo que hablo, perfectamente sé, así lo dijo. La discusión de esta mañana es muy sencilla, tiene que ver con lealtad constitucional o con deslealtad constitucional. El 15 de septiembre de este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas que establece un nuevo mecanismo democrático para adoptar de legitimidad directa a todas las personas juzgadoras. Lo hizo este Senado de la República, lo hizo la Cámara de Diputados, lo hicieron la mayoría de las legislaturas estatales actuando con el carácter de órgano revisor de la Constitución. Este decreto es Constitución vigente y ante la Constitución no caben sino dos posturas, o se asume como ley fundamental y se cumple, o se pretextan argumentos pueriles como los que aquí hemos escuchado. En un proceso deliberativo democrático es legítimo que haya voces discordantes, pero una vez que el órgano reformador de la Constitución ha cumplido cabalmente con el órgano que lo regula y la Constitución se convierte en eso, en lo que es en el ordenamiento cimero, los demócratas y los constitucionalistas sólo tenemos un deber, es respetarla, acatarla. Este Senado de la República acatará la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, un órgano de suma relevancia que tendrá a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional, incluso ética, de quienes aspiran a ser personas juzgadoras en los procesos que define la propia Constitución. El Senador de la minoría conservadora, que me antecedió en el uso de la voz, aludió a la biografía del ministro que es ponente de este proyecto que prolijamente ha circulado desde el día de ayer. Yo no descalifico a las personas, todas me merecen mi respeto, pero sí descalifico sus argumentos. Yo sí tuve la oportunidad de leer a conciencia este mamotreto, que es el proyecto de resolución que circuló ayer el ministro González Alcántara Carranca. Como persona tiene todos mis respetos, pero los argumentos que aquí están no se pueden calificar de tales. Son falacias y son razonamientos, eso sí, que me parecen impropios e indignos de alguien que ejerce el más alto cargo judicial de este país. Vean ustedes, la madre de todas las falacias con nivel de prevaricación, y subrayo esta palabra, nivel de prevaricación, es pretender equiparar la norma constitucional a una ley electoral. Eso, francamente, me parece un despropósito que no se corresponde con la dignidad y la pericia que debe tener alguien que integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay una finalidad, es clara. El PRIAN no tiene los votos, ni siquiera como minoría, para ejercer una acción de inconstitucionalidad. Ni en esta Cámara, ni en la Cámara de Diputados. Aquí, en la Suprema Corte, en un acto claramente político, rebajan o pretenden rebajar, no lo van a lograr, a la norma constitucional, al carácter de ley secundaria en materia electoral. ¿Con qué propósito? De abrir la posibilidad de legitimación de los partidos políticos. Porque fueron partidos políticos, el PAN y el PRI, Terminó su tiempo, senador Insunza. Ya concluyo, ya concluyo, presidente. Andelante. Fueron el PAN y el PRI quienes promovieron estas acciones de inconstitucionalidad. La Constitución es la norma fundamental. Es el ordenamiento cimero. Contra ella no cabe ningún mecanismo de control jurisdiccional, como bien lo dijo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y como bien dice aquí el ponente, que se apartan de todas sus anteriores resoluciones. Yo solamente quedaría en esta intervención dejar esta reflexión. de la que me he acordado mucho estos días. Es juvenal. Desde la Roma clásica nos recuerda. Quiz custodies ipso custodes. ¿Quién vigilará a los vigilantes? Se los contesto. Los vigilará y los vigila el pueblo de México. Es cuanto, presidente. Bueno, bueno, fue un atorón de pronóstico reservado. Lilia Aguilar en la Cámara de Diputados, el diputado y el senador Insunza en la Cámara Alta, ¿cómo se les ocurre rebajar a norma de ley secundaria un apartado o una parte de la Constitución? Ese es el nivel de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que a estas alturas ya debe haber presentado su renuncia. Pero no es, decía la diputada Lilia Aguilar, no es porque ya hayan entrado en razón, no. Se quieren ir con todas sus canonjías, con todo el billete que esto les representa. Ola así como 600 mil pesos mensuales. Más las trocas blindadas, más que les reparen sus residencias. Es decir, la jugada está capeada. Ahora que está en vilo en la decisión del Senado, que se acepta o no acepta las renuncias. Porque eso no les corresponde a los ministros, eso le corresponde al Senado de la República. Creo que están tratando de negociar. Pero también lo que dice el Senador Insunza es una realidad. Al fin no le alcanzan ni los votos como minoría para entrar en este terreno. Es un mamoteto, fue la palabra que utilizó el Senador. Es una falacia. Son normas secundarias y una serie de acciones que no concuerdan con la realidad. El hecho es que políticamente eso, en eso se ha convertido en un tema ya político donde el PRIAN tiene en una defensa de su feudo, el último feudo que les queda, el último reducto, donde han tenido impunidad a placer. Y el que se las van a quitar, porque es un hecho que se las van a quitar, los trae en esas condiciones. Obviamente, esperamos en la votación, a ver si los ministros se avientan el tiro, sabiendo que están en desacato a la norma constitucional y en desacato a lo que establece la máxima ley de este país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicen que no espera nada bueno, pero también tienen sus propios mecanismos de trabajo y sería el Senado de la República, que rechace las renuncias y tienen que aguantar hasta el mes de agosto del próximo año sin llevarse todas las millonadas que quieren. Pero así les dieron su zarandeada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.